Hola a todos, soy La Flaca y soy una cantante de Sevilla, tengo 35 años, tengo dos niños divinos y me gusta mucho la música. Hola, estar con nosotras en mi nube y por primera parte, y nada, pues queríamos que nos contaras de esta nueva era, explícanos cómo ha sido ese proceso y todo lo que ha conllevado, el cambio que también has hecho, y que además es un disco que precisamente habla de eso, de los cambios y ese empoderamiento de decir, ostras, hay que hacer algo para salir. Pues sí, pues un poco eso, lo que estamos hablando ahora, el tema de todo el tiempo, de todo lo que hemos pasado, de todo el tiempo que hemos estado en confinamiento, con tantas restricciones y eso, pues necesitábamos algo diferente, algo nuevo, un rayo de luz, un nuevo aire, y de ahí es donde sale Nueva Era, de ahí es donde viene un poco Nueva Era. Para quien no te conozca, explícale cuál ha sido tu camino y en qué momento dijiste, no, yo quiero mi disco, yo quiero saber cómo se cuece el gestar como un hijo, porque al final es un hijo. Pues bueno, realmente yo llevo toda la vida dedicándome a la música, la verdad que desde pequeña he tenido muy claro que quería ser cantante, que llegara o no llegar, o sea, no sabía si iba a llegar o no, pero bueno, la verdad que con trabajo y con esfuerzo, con mucho sacrificio, porque la música también tiene mucho sacrificio, porque nunca se termina de aprender, pues al final pues sí, pues parece que llega el momento, ¿no?, y te haces cantante un poco más, ya es lo que es cantante profesional, ¿no?, digamos. Y la verdad es que al final yo creo que cuando una persona tiene tantas ganas de algo, al final lo consigue a base de trabajo y esfuerzo, al final pues se termina consiguiendo y bueno, pues aquí estoy. A día de hoy pues tengo un disco en el mercado, después tengo, ya con este sería el sexto single, o sea que la verdad que muy bien, muy bien. Y de todo el proceso, ¿qué es lo que más has dicho, ostras, esto qué complicado, y qué es lo que más te ha gustado, que no te habías dado cuenta de decir, esto mola? Bueno, pues realmente todo, yo creo que es un poco complicado, depende de las situaciones, porque claro, hay momentos en el estudio que también son complicados, porque hay veces que no te sale, y no te sale, y no te sale, y como que te bloquea a lo mejor al momento de las composiciones, pero de luego hay más cosas gratificantes, ¿no?, hay más cosas buenas que malas, digamos. Al final cuando ya lo escuchas y dices, guau, cómo ha quedado, al final las cuatro cositas así más complicadas al final se te olvidan. ¿Y tu música, cómo la definirías? Bueno, pues yo realmente, dime, cuéntame, dime. Si tienes que decirle a alguien, ponte luego que, no sé, para qué momento, para qué situación dices, ostras, que es tuya, pero que tú sabes que es una música que dices, esto alivia el alma, como se dice. Bueno, realmente tengo en concreto las últimas canciones que he ido sacando, los últimos seis singles, la verdad que es que todos tienen un estado de ánimo, pero es cierto que te lo puedes poner en cualquier momento, porque la verdad que, que en cualquier momento te puedes sentir identificada, ¿no?, porque por ejemplo tengo Caramelo, que Caramelo es un caramelo, es un dulce, tengo el Nueva Era, que es una cosa que estamos viviendo entre todos, que te puedes sentir identificada en cualquier momento. Luego tengo Romeo, que es una canción de amor súper chula, súper fresca, ¿no?, donde estabas, o sea, yo creo que no hay momento para, yo creo que tampoco hay un momento para, para, para escuchar una canción u otra también, sí, es cierto que hay veces que te apetece escuchar más a lo mejor un Caramelo que a lo mejor un donde estabas, ¿no?, que a lo mejor es más, más tristona, pero yo creo que todas son geniales para el día a día, la verdad. ¿Y hay algún tema que a ti personalmente te ha costado más sacar públicamente, que digas, o sea, es algo muy mío, pero necesito expresarlo y a lo mejor ayuda a otras personas a, a, a ver ese sentimiento, darse cuenta de, de eso? ¿Te refieres en el tema de las canciones? Sí. Bueno, realmente, no, porque, a ver, no me cuesta porque realmente cuando te sale así es que te sale, o sea, la forma de expresarte al fin y al cabo, tú te vas abriendo y vas escribiendo lo que realmente estás sintiendo, o sea, no, no me, no me cuesta, o sea, yo sí me, sí, por ejemplo, con Caramelo que me sentía, bueno, estábamos viviendo un confinamiento un poco duro, pero me sentía muy madre y me sentía que tenía que hacerle a mis hijos el confinamiento más bonito, ¿no? Bueno, a mis niños y a todos los niños, porque al fin y al cabo yo hago las canciones para mí, pero al fin y al cabo son para todos, las hago un poco basándose en mi historia, pero al fin y al cabo tú al final las haces tuyas también, y no, no me, no me cuesta, la verdad, no me, no me importa. Qué bueno, y con, con todo este, bueno, con todo lo que hemos pasado, que ahora ya parece que todo mucho mejor, gracias a Dios, ¿cómo, cómo es para un artista pasar por todo esto y darse cuenta que el tema de promoción es muy complicado, que lo mismo tienes que cambiar fechas, que de repente tal, que cual, ¿cómo es? ¿Cómo lo vivís? Realmente un poco estresante, porque no llegaba el momento, o sea, no llegaba el final, yo al principio pensaba que eran unas vacaciones, de bueno, mira, vamos a estar en una época de vacaciones con nuestros niños, genial, ¿no? Disfrutando de la familia, pero cuando eso ha empezado a alargarse, o sea, empezó un mes, otro mes, otro mes, ahora había un concierto y mañana lo suspendía, o sea, fatal, para la cabeza, un poquito mal, la verdad. Y ahora la cosa se va, ves que la cosa se va, así como, como volviendo a la normalidad y están como más en movimiento, con ganas de, oye, no, pues queremos música en directo, queremos a gente que toque y tal, ¿a ti te están llegando cosillas o también es una faena que tienes que moverte mucho? No, realmente la verdad que ya los conciertos han empezado, o sea, yo el mes de mayo me he hecho 4 o 5 conciertos y ahora, por ejemplo, en junio lo tengo completo entero, en julio lo tengo completo, o sea, estoy súper contenta porque los conciertos ya han llegado, o sea, el público necesita la cercanía al final del cantante, porque aunque interactuemos mucho por Instagram o por YouTube, al final no es lo mismo, o sea, la cercanía la hacen los conciertos en directo, ¿sabes? Entonces, pues la verdad es que con mucha ilusión y con muchas ganas de que esto pase ya y que todo vuelva a la normalidad del todo. ¿Y qué fechas tienes? ¿En junio ya lo tienes todo lleno? Sí, tengo todo el mes de junio lleno, todo el mes de julio lleno. Exactamente, no te puedo decir ahora mismo todas las fechas exactas, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, este sábado 29 voy a estar en Cádiz, la playa del Palmar. Mira, qué bien. Y ya, por ejemplo, creo que tengo el, así de cabeza, es que en junio tengo unas cuantas, es que en junio tengo bastante. O sea, parece que el verano se está adelantando, porque la verdad que desde mayo y junio vamos como una bala, vamos. ¿Y te escaparás para Barcelona? Me encantaría. Lo que pasa es que realmente ahora mismo lo que tengo todo cerrado es por la parte de aquí de las costas y eso, ¿sabes? De aquí de Andalucía. Pero me encantaría, o sea, yo me encantaría a lo mejor en septiembre, octubre, ya más para época de invierno y eso, preparar algo por allí por Barcelona. Me encantaría, la verdad. Nunca he cantado en Barcelona y estoy deseando. Ahora, pues mira, pues tienes que venir. Sí, 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 sí. Y yo te quería preguntar si a ti, si se pudiera o eso que dices, ostras, por decir, ¿hay alguien con quien te encantaría hacer una colaboración? Pues sí, ahora mismo estoy súper enganchada a Camilo. O sea, me encanta Camilo, me paso el día escuchando a Camilo. Entonces me encantaría hacer una colaboración con Camilo. También a mí me gusta mucho Fetangana. Con Alejandro San, por supuesto. O sea, eso es, esa es una ilusión, una de las ilusiones de mi vida. O sea, un dúo, ¿no? O una colaboración con Alejandro San, que aunque sí he cantado varias veces con él en directo, pero me encantaría hacer una canción con él y que se quedase ahí grabada para los restos. Bueno, pues buena relación tenéis con lo que ahí ya se va a ir a alguien. Sí, sí. Bueno, bueno. Y ya por terminar y luego te hago una rondita de preguntas así que son un poco rápidas, pero son más como personales. ¿Con qué te quedarías de todo lo que es la música? De crear tus canciones. ¿Qué le dirías a alguien que, por ejemplo, pues eso, que quiere dedicarse, que a lo mejor no tiene medios, que lo ve muy difícil, pero que dices, hostia, lo siento. A pesar de decir, quien lo consigue, o sea, quien lo quiere lo consigue, pero ¿algún consejo que digas? Tira por ahí, aunque te digan tal, ¿sabes? Pues yo realmente por mi experiencia lo que le diría es que tuviese mucha paciencia, que al final si tú lo quieres, es lo que tú has dicho, la que la sigue lo consigue. Lo que pasa es que tienes que tener mucha paciencia porque esto es un camino súper largo y muy lento. Entonces yo desde aquí a que le guste la música, que no lo deje, que siga, que siga, que poco a poco, que poco a poco al final, si lo sigue yo creo que la consigue. Bueno, y después no hay que decir que después ahora tenemos mucha suerte, que hay muchos concursos de música, de canto, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estuve en La Voz, pues la verdad que fue una experiencia súper chula y yo aconsejo y animo a todo el mundo que quien le guste que se presente, o sea, que lo intente. Porque en tu casa te quedas y tú dices, oh, qué guay, me encantaría estar, pues si te encantaría estar, hazlo. Y no te quedes con la jana. Yo siempre digo, en tu casa te conoces tú, pero tienes que salir y que te conocen. A uno le gustas, a otro no, pero es que no, no, no hay otra, ¿eh? Efectivamente. Ya, ya se dará. ¿Y dónde te podemos encontrar? Eso para que la gente te coja y te busque Instagram. Pues mira, mi Instagram es La Flaca Oficial, con K de Kilo, La Flaca con K de Kilo. Mi Twitter igual y mi página de Facebook igual, La Flaca Oficial. Luego en YouTube, lo mismo, el que tengo el canal de YouTube es de la, el canal de YouTube de La Flaca Oficial. Y luego ya, pues bueno, por Spotify, en iTunes, en fin, todo eso. Vamos, que de redes, que de redes voy completa. Pasora. Mira, empezamos con la ronda así rápida, que siempre hacemos un par de preguntas. La primera sería, ¿a quién le darías un beso y a quién le dirías bésame el culo? Pero bésame el culo en plan, eh, no te aguanto, vete por ahí. Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que realmente como, mmm, voy a darme mi bola, no tengo, no sé a quién le diría que me va a besar el culo, la verdad. Tendría que pensarlo, pero ahora mismo así sobre la marcha, si me lo hubiese dicho antes, a lo mejor me lo hubiese preparado. Y la de un beso, de decir, ostras, esta persona me la quiero por lo que sea, pero si la tuviera delante le doy un beso. Bueno, pues realmente un beso, yo como estoy casada, y soy, yo soy de mi marido a tope, porque aparte, como artista lo adoro, como marido lo adoro, entonces que me diera un beso en los morros, por supuesto, a mi marido. Qué bonito. ¿Cuál es el objeto más raro que tienes en tu casa? ¿El objeto más raro? Pues mira, tengo una, es de la cocina, ¿vale? Que no sé para qué sirve, porque se supone que es para abrir las latas, pero todavía no he abierto ninguna lata con él. No sé qué es función, ni cómo funciona, pero vamos, no lo sabemos ninguno en casa. Hemos estado otras veces por ponernos algún tutorial, pero como tampoco sabemos cómo se llama, ahí lo tenemos en el cajón, divino, nuevecito, nuevecito, y ya a ver si algún día le buscamos alguna utilidad, porque lata no abre. Qué bueno. ¿El último descubrimiento musical que hayas hecho? El último descubrimiento. Pasa. Parece que lo hemos preparado. Sí, sí, ha sido como, pum, y sale ahí. Esa es una señal, te están diciendo 10. Sí, sí. Bueno, el último descubrimiento musical es que la verdad, ahora mismo estoy, me gusta mucho Bruno Mars, y una última que he escuchado de él, que me ha encantado, que no te puedo decir por qué es en inglés, y los nombres en inglés a mí me salen fatal. Yo el inglés lo llevo, regula, a ver, yo te puedo decir agua yo, y todas estas cosas, pero es mi forma. Pero en concreto es una canción de Bruno Mars, que no te puedo decir ahora mismo exactamente en concreto el título, pero me ha encantado. Pero, de verdad, es la última que ha sacado una cenada. Efectivamente, una que ha sacado cenada, que está grabado en un estudio que me encanta. Sí, We Are, ¿qué se llama? Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama? Pues es que creo que se llama We Are, no sé qué, pero míralo, lo miramos. Pero es un temazo, y lo canta con otro artista, espérate, aquí en directo mirando. Sí, sí, bueno, claro. No, Ladies Door Open, se llama. Vale, pues. Con el otro no sé quién es, no lo puedo poner. Sí, es el último, es el último tema, es un temazo. Es el último, que es súper chulo. Oye, y aunque no fuera en inglés, ¿te ves haciendo algo así? Me encantaría, la verdad que me gusta, me encantaría. Qué buena. Sí, es que realmente, a ver, yo vengo, perdón, yo vengo del flamenco. Bueno, a ver, llevo toda la vida en mi casa escuchando flamenco, mi barrio flamenco por todas las esquinas, pero después, yo soy muy versátil, me gusta mucho, me gusta todo tipo de música. O sea, me gusta desde la música clásica a el pop más pop, o sea, o al flamenco más flamenco. Tengo tantas vertientes, ¿sabes? Que no me importaría, no me importaría ser una Bruno Mars. Bueno, ese es que tienes tablas, se le llama que tienes tablas. O sea, que puedes hacer, yo creo que puedes hacer lo que quieras. Porque se te va a escuchar, tío. Pues qué curioso, me ha sorprendido, sí. Y luego ya para terminar, un sitio que se coma bien, donde tú quieras, porque hacemos como una ruta con todas las personas que entrevistamos y tal, por si alguien dice, ostras, pues mira, pues aquí le gusta la flaca, y va para allá. Y un sitio donde se escuche buena música. Se coma bien y buena música. Vale, pues mira, yo que se coma bien, tengo varios, ¿vale? Pero uno que me gusta muchísimo, que es como un bar súper pequeñito y es de toda la vida de mi barrio, se llama Aquela. Está en Triana, en el Artozano. Se come un salmorejo y unas croquetas, o sea, las más buenas que te puedes comer, o por lo menos para mí. Entonces yo, siempre que tengo que ir, siempre que me dicen a alguien de ir a comer, vamos a Aquela, porque se come súper bien. Y es un bar súper pequeñito, muy pequeñito, pero tiene cuatro cosas. Es cierto que en Triana, también está Casa Diego, que se come un pollo frito buenísimo, unos guisos de toda la vida, que hay muchos sitios para comer. Luego, un sitio también para comer, y muy exquisito, que con unas vistas, las mejores vistas que pueda haber en todo Sevilla, se llama Mario Trifurca, que está también en Triana. O sea, que ahí te he dado yo varios sitios, para quien quiera, que pruebe. Exactamente. ¿Y en el sitio donde se escucha buena música? Que vayas tú, que te guste, que digas, que guay, que aquí siempre hay ambiente guay y buena música. Pues, realmente, llevo, bueno, como llevo tanto tiempo sin salir, esa pregunta ahora mismo me coge un poquito fuera de juego, porque, a ver, que se escuche buena música. Yo creo que en todo sitio, la música al fin y al cabo, yo no creo que haya música mala, ¿sabes? Creo que la música, al final, en todo sitio es buena. Y también en todo, como estés, o sea, que al final es... Sí. Pues, pues nada, pues ha sido un placer, de verdad. No sé si quieres que creas que se ha quedado en el tintero, o qué quieras decir, pero... En principio yo creo que ha estado súper bien, ¿no? Hemos hecho una cita súper chula, súper agustiva, y la verdad que he estado encantada. Yo, ojalá que, bueno, para nosotros, ojalá que tengas a Barcelona, que ya te digo que vendrás, no sé cuándo... Me encantaría. Ojalá podamos hablar de esto y decirte, oye, que voy para Barcelona. Pues seguro, y hacemos la entrevista en directo, y luego nos lo dejamos en tu directo también. Perfecto, Ariel. Ha sido un placer y gracias por estar con nosotras, y que vaya súper bien junio, julio, y toda la ronda de conciertos que tiene. Muchísimas gracias, un besito muy fuerte. A ti. Encantada, chao. Gracias. 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 Gracias.